Entras a Amazon, buscas tablet barata y ahí la tienes. Por menos de 100 euros, ahí está la tablet 10 pulgadas JobTop. Aquí tenemos la tablet en relación calidad-precio más barata de todo Amazon. Así que nosotros, como buenos reviewers, la hemos querido probar a fondo y ver si realmente merece la pena esta tablet. ¿Quieres saber más? Pues por aquí te lo contamos. Hello Miami, soy Fabio Rodríguez y antes de empezar queremos aclarar que esta no va a ser una review al uso. Y es que queremos ver todos los puntos de esta tablet y si realmente merece la pena en este rango de precios. Con esto queremos darte de primera mano la experiencia de uso de uno de estos dispositivos. ¿Es un chollo? ¿Dónde está la trampa en el precio? Abrimos la caja de la tablet y el primer punto positivo es que viene con una cantidad de accesorios abrumadora. Unos apretados dentro de una pequeña estructura de cartón y otros, como el lápiz táctil, vienen sueltos encima de la tablet. Quizá no es la mejor presentación, pero físicamente no cabe en otros sitios. En concreto, el listado de accesorios es una funda, pegatinas para el teclado, cable USB-A a micro USB, cable USB-A a USB tipo C, dongle USB-A a USB tipo C, cargador, cable de carga, ratón a pilas, sin pilas incluidas y protector de pantalla integrado en la tablet. Vamos, un montón de cosas. Los accesorios en general tienen poca calidad, como el lápiz táctil o el ratón con pilas. No obstante, se agradece que venga tan completa. Así como que tenga integración del USB tipo C tanto en la tablet como en sus accesorios. El teclado funciona de forma relativamente correcta. Se empareja mediante Bluetooth en unos pocos segundos, aunque no tiene distribución española. Viene, eso sí, con unas pegatinas con dicha distribución, por si logramos remapear el teclado mediante alguna aplicación o configuración. Ya os adelantamos que nosotros no lo hemos logrado. El ratón es algo más errático, fallando si la superficie no juega a su favor y con una latencia algo elevada. Además, funciona mediante un dongle. Para conectarlo hace falta usar el adaptador a tipo C, por lo que si usamos el ratón no podremos cargar la tablet. Y si hablamos de la tablet propiamente dicha, hay que decir que su calidad de construcción es bastante pobre. Os comentamos un poco lo que nos ha pasado. Resulta que pedimos una unidad de esta tablet, pero venía con la trasera curvada, así que tuvimos que pedir una segunda unidad. En este caso no tenía este problema, pero tiene otro y es que cuenta con una especie de agujero en el borde que no debería estar ahí. Además, la pantalla no encaja bien con el marco y cruje cuando la tocamos. Ojo, ¿eh? ¿Lo veis? Es el silencio. No, no, no. No es un botón. Es que cruje. No decimos que esto pase siempre, pero como ya hemos pedido varios productos y todos nos han venido así, pues ahí os lo dejamos. Salvando este detalle, la tablet es bonita, ya que como podéis ver, está bastante inspirada en el iPad. Por delante tenemos marcos considerables y un botón Home a lo iPad. Por detrás tenemos un diseño idéntico al del iPad y el lateral cuenta con una botonera de plástico que baila ligeramente, así como una entrada de jack de 3,5 milímetros. Respecto a la pantalla, es una IPS de 10,1 pulgadas con resolución 1200 x 800 y 160 puntos por pulgada. Los píxeles se distinguen hasta de lejos y la nitidez del panel es muy pobre. No obstante, la expectativa aquí no era mucho mayor. La tablet sirve para ver vídeos, consultar documentos y algo de navegación, así que tampoco pedimos mucho más. Eso sí, el brillo al sol es escaso, así que no recomendamos utilizarla en exteriores. La calibración también es mala, con colores pálidos y no muy ajustados a la realidad. Pese a esto, el panel cumple por precio, sirve para ver multimedia en interiores. El audio, por su parte, también queda muy por debajo de lo esperado. Es enlatado en todos los tramos, carece de graves y, en resumen, nos vamos a ver obligados a ponerle auriculares si queremos disfrutar de una buena experiencia auditiva. Si bien es una tablet barata, bien merecía un mejor apartado solo. Por menos de 100 euros, tampoco vamos a pedir un procesador Snapdragon 865 Plus, pero un procesador con 5 años de antigüedad tampoco es la mejor alternativa. Esta tablet tiene un MediaTek 6753, una propuesta de 28 nanómetros, 8 núcleos Cortex A53 a una frecuencia máxima de 1,3 gigahercios y una GPU de doble núcleo. La Mali T720 MP3, que corre una frecuencia máxima de 700 megahercios. En cuanto a la experiencia de usuario, hay lag. Hagas lo que hagas. Deslizando en el propio launcher, abriendo los ajustes, bajando la barra de estado, abriendo apps... Abrir y cargar Play Store puede llegar a tardar más de 10 segundos. Los juegos sencillos los corre a su ritmo, pero podemos disfrutarlos si no requieren gran carga gráfica. Un apunte importante es que, a nivel de conectividad, tenemos que quitar la tapa superior para acceder a la SIM y microSD. En las instrucciones no se hace alusión alguna a esto y hemos tenido que recurrir a este invento al ver que no había ranuras. Sin duda hubiese sido mejor idea introducir la clásica bandeja. En lugar de esta extraña solución. En definitiva, esta tablet sirve para tomar algunos apuntes, para dejar a los chavales ver sus series y sus vídeos de YouTube... Para que no te dé miedo que se desgaste con el paso del tiempo y también para escribir documentos vía Word o Drive o lo que sea. No podemos pedirle mucho más porque realmente no da más de sí, pero para un uso bastante básico nos puede valer. Y con esto nos despedimos de esta tablet que, madre mía, vaya panorama. Si os ha parecido interesante el vídeo no dudéis en dejar un buen like y compartir a vuestros amigos que quieran comprarse una tablet en Amazon por menos de 100 euros. Suscribíos al canal en caso de que aún no lo estéis y nos vemos en próximos vídeos. Eso es todo. Hasta pronto. Hasta pronto.